Pasamos ahora al dirigente parrameguista Orlando Jorge Mera, quien favoreció que se le haga un llamado de atención a los miembros de ese partido que no asuma la posición de la organización. Señaló que no conviene al partido que dirigentes o miembros se expresen sobre temas de los cuales exista una posición ya en la organización. Evidentemente hay otras personas que plantean lo contrario y yo entiendo que eso le hace daño a la línea partidaria nuestra. Un partido es asumir la institucionalidad y con disciplina, entonces eso es lo que nos debe caracterizar de los otros partidos. Se recuerda que la dirección del PRM ha externado que favorece las primarias simultáneas con padrón cerrado y el expresidente Hipólito Mejía y parte de su equipo ha hablado que es mejor implementar las primarias con padrón abierto.